Son testo encriptas bien, dos líneas bien servidas de placer. Lucuria tan robusta que me asusta lo que damos mal y hace tanto bien. ¿Cómo funciona la dinámica de ustedes a la hora de comprobar la canción? Porque eso es un experimento raro, porque me han contado historias que veía de muchas maneras, ¿no? Sí, sí. En el caso mío, lo complejo, hay gente que dice, la música primero, la letra después. No, para mí lo más complicado es la temática. O sea, a qué hacer una canción. Cuando ya tienes claro a qué le debes una canción. A qué le debes una canción, como la canción Testamento de Silvio. Le debo una canción a esto, a aquello. Cuando tú sabes que le debes una canción a una temática determinada, bueno, ya tienes casi el 50% de la batalla ganada. Y bueno, creo la canción como tal y a partir de ahí, bueno, pues casi siempre con Joel o con Ernesto Cisneros, la vamos armando, la vamos vistiendo de la armonía que, digamos, con que va a salir a la luz, ¿no? Y así, es así. El proceso es... Es como un bebé que pare, ¿no? O sea, yo no he tenido la experiencia de componer mucho, ¿no? Casi nada, ¿no? Pero he participado en procesos de composición, de creación, y cuando sale algo que es lo que uno imaginó, lo que uno pensó, tiene una satisfacción importante, ¿no? Nosotros sabemos que lo nuestro es un embuste y una locura, un desaguste, pero si nos dan un filo, digo, nos florecemos... ¡Gracias!